¿Estás trabajando actualmente? Sí, sí, yo soy empleada administrativa, recepcionista, trabajo en una oficina de corredores de bolsa. ¿Cómo ves la situación del país? Yo creo que estamos genial. Si no vemos que estamos bien es porque tenemos la cabeza escondida debajo de ahí. Porque suave el dinero. En casa, por ejemplo, la bóveda está llena. La bóveda está llena. Si tuvieras que ir a una isla, ¿qué llevarías? Ay, si tuvieras que ir a una isla, ¿qué me llevaría? La regadera. La regadera, aunque sea para regar lo que hay ahí, porque yo si no estoy con las plantas me vuelvo loca. Me encanta. Me llevaría la regadera, me llevaría abono, bueno, una bikini, ¿quién no? También, ¿no? ¿Por qué no una bikini? Son tan lindas las bikinis. Yo uso de dos piezas. Me da un poco de vergüenza, pero la uso igual. Me encanta. Bueno, yo soy Tere y yo soy de Caguazún, Paraguay. ¿De dónde voy a ser si no yo? ¿Qué llevarías a una isla? Y un tupper seguro, ¿sabés por qué? Porque ahí sí me queda comida, la logro mantener por varios días. Eso me llevaría, un tupper bien grande. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!